El arte, el manejo ambiental y la cultura como herramientas de casa. Bueno, pues acá tenemos este pequeño árbol que lo estamos recuperando con el abono orgánico que hemos preparado. Pero este arbolito está como ñeco ya. Sí, está pues acabado viejo como nosotros, o sea que es como nosotros, ¿me entiendes? Vamos a empezar a darle vida, a darle fruto, en su proceso, así como nosotros. Recuperación y restauración, va a restaurarse, tiene que hacer un proceso bastante complicado, duro, pero va a salir adelante. Mi nombre es Marta, aquí gozamos de una labor de reforestación en esta zona de la carrilera. Somos del grupo Sueño Vivo, entramos al proyecto ya hace un mes, y estamos boleándole pica y pala para hacer una siembra para hoy 7 de agosto como regalo a Bogotá. Bueno, mi nombre es Enqueto de Luisa Fernanda Rodríguez, vengo de Girardó, Cundinamarca. Yo ya estuve en un proyecto anteriormente, hace 5 años, con el Jardín Botánico y la Alcaldía de Barrios Unidos. Fui vigiambiental, el convenio se terminó, y ahora que me llegó la oportunidad de volver a estar en este convenio, proyecto Sueño Vivo, y se ve la maravilla de lo que están realizando, y más que me encanta el ornato, lo que es la tierra, la jardinería, todo eso me fascina, el compost, todo lo relacionado con las plantas y con mi manejo de la tierra, me fascina. ¿Estamos con la fin? Sí, hágale. Como que viene el entrenamiento, se los tortadores. ¡Vica, pica, ser luchador! ¡Llegaron a la policía, es verdad! ¡A todo! ¡Sí! ¡Que se lo vivo! ¡Que se lo vivo! ¡Que se lo vivo! ¡Si se lo vivo! ¡Si se lo vivo! ¡Si! Sí, en la gente, cuando lo llevo, se lo vivo, se lo vivo. ¡Está muy bacana! ¡Esto muestra que Sueño Vivo existe y que estamos más vivos que nunca! ¡Sí! Gracias.